Vale, vamos a ver todas las pantallas de carga que nos han presentado del Victoria 3. Bueno, me falta una, tío. Me falta una, tío. ¿Qué me está pareciendo el Victoria 3 por ahora? Me está gustando mucho, tío. Me falta de... Esta es la que nos faltaba de coger. O sea, realmente, realmente me da la sensación de que el Victoria 3 está muy avanzado, lo tiene muy claro en algunos aspectos, pero hay otros aspectos, por ejemplo, como el tema militar, en el que apenas se sabe nada. Entonces me parece un poco complicado identificar exactamente cómo va a ser el juego, pero hay cosas que nos han comentado que molan mucho o llaman mucho la atención así de primeras, ¿vale? Entonces, no sabría deciros. Vale, esta es la primera pantalla de carga, chicos. Esta pantalla de carga es el Palacio de Cristal, que... Esta está en el Reino Unido, ¿vale? Está en... Creo que estaba en Londres y esto se quemó en un incendio, si no recuerdo mal. Pero es muy mítico, por lo visto, de la época del Victoria 3, porque representa un poco el poderío del Imperio Británico y no sé si fue construido en la época, etcétera, ¿vale? O sea, es como algo muy característico de la época del Victoria 3. No sé realmente qué función tenía. Si tenía una función de diplomática, por así decirlo, en plan de acoger aquí a los embajadores y a hacer como grandes ceremonias públicas... Hay un equipo de fútbol que se llama Crystal Palace por este palacio. Se hizo para la Exposición Universal de Londres. Ah, amigo. A ver... A ver... La Gran Exposición. Es el nombre con el que se conoce la primera Exposición Universal celebrada en 1851 en Londres y concebida para mostrar el progreso de todo el mundo. Maquinaria, productos manufacturados, esculturas, materias primas... Todos los frutos de la creciente industria humana y de su ilimitada imaginación. Su apertura fue el 1 de mayo en Hyde Park. Mostró todas estas maravillas en una maravilla más. El Crystal Palace... El príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, fue el principal promotor de esta exposición. ¡Qué chulo, tío! O sea, ¿esta fue la primera Exposición Universal? Efectivamente, ¿no? Pues creo que es algo muy característico de la época del Victoria 3, ¿eh? Es muy, muy, muy característico. Las Exposiciones Universales, chicos. ¿Creéis que de forma similar a las Olimpiadas en el Imperator, por ejemplo, habrá Exposiciones Universales en el Victoria 3? Era la sede de la Exposición Universal. Yo creo que en el tema militar no han avanzado mucho. Creo que es complicado porque es una época donde la guerra cambia y avanza mucho en poco tiempo. Por eso, a ver cómo hacen eso. Y, wow, yo tengo toda la curiosidad. Dice Semipro que luego la movieron de lugar a otra zona de Londres. ¿Cada cuántos años eran las Exposiciones Universales? Londres 51, París 78, Barcelona 88, París 89. O sea, las fechas eran random. No era cada cierto tiempo. Vale, ¿qué os parece la idea de que si tu país es muy tocho en cuanto a avances, puedes convocar una Exposición Universal y ganar prestigio? Porque sabemos que el prestigio existe en el juego y que va a ser importante para determinar tu rango dentro de las distintas categorías y dentro de lo que es el ranking de naciones. Puede ser chulo hacer algo así y que te cueste una inversión, que te cueste una pasta, pero como que acude a gente de todo el mundo a hacer ciertas exposiciones. Porque lo que se hace ahora que son las Expo... ¿Dónde está Zaragoza 2008 aquí, tío? ¿Dónde está Zaragoza 2008? Estaría bien ese evento. ¿Puede ser un evento similar a las Olimpiadas? Bueno, es que las Olimpiadas se convocan siempre en el Imperator Rome. Mi idea un poco más respecto al Victoria 3 es que una nación con mucha pasta la tuviera que convocar, tío. ¿Quiero ver la de París de 1900? París 89 pone aquí. Fijaros, 61.000 empresas. 61.000 empresas. Es que podrían participar empresas, ¿eh? A ver, me parece un poco más complicado eso. Hubo una en Sevilla, pero la de Sevilla fue más moderna, ¿no? Fue también que se repitieron por otros países. Fijaros, una foto aérea y todo, ¿eh? Qué guapo. Es que mola mucho, tío. Es que creo que esto encaja mucho con el Victoria. ¿No os da la sensación de que esta imagen podría representar la idea de las exposiciones universales presentes en el juego? Sé que es un poco difícil de llevar a cabo, pero... Si es rollo... Incluso ya hablo un poco más allá, ¿no? Un país la convoca, se deja una pasta, le aparecen a los distintos países desarrollados la opción de ir a ella y de dejarse más o menos pasta también, ¿sabéis? La Torre Eiffel fue hecha por una exposición universal. Si no me equivoco, la Torre Eiffel se suponía que la iban a hacer y luego la iban a desmontar, ¿no? Pero como que fue tan mítica que la dejaron o algo así. La cosa es sacarse la polla entre países, pues. Es que eso es literalmente el espíritu del Victoria 3. No sé, yo imagino que lo podrían hacer, tío. Se iba a quitar. Parece la inauguración del palacio. A ver, realmente se inauguraría en el 1851. Que yo imagino que este palacio por dentro estaría como vacío y que se dedicaría simplemente para las exposiciones, ¿no? Como realmente un montón de centros pensados para exposiciones. En plan, la Expo de Zaragoza está literalmente... Literalmente, después de la inversión que se dejaron, ese espacio no se utilizaba para nada. Y el ayuntamiento empezó a facilitar que empresas se colocaran en estos espacios. Porque literalmente, de repente, se encontraron con un montón de espacio con el que no sabían qué hacer. En Barcelona fueron en el 89, 1929. Y Madrid y Sevilla en 1923 y 1917. La de Sevilla se ve que fue muy mítica, ¿no? Dentro estaban cosas que exponían de todo el imperio. Es que imaginaros, tío. Imaginaros vivir en el Reino Unido en 1851. Saber que sois un gran imperio colonial pero nunca haber salido de Londres. Y poder visitar esta exposición. Y contemplar como cosas de todo el puto mundo, tío. Porque literalmente el Reino Unido estaba metido en todos los follones del mundo. Igual en 1851 no tan a saco como en 1880, por ejemplo. Pero... Primer día que hablamos bien de los británicos en el canal. No, pero coño, en plan... Lo que tendría que molar esto, ¿sabes? Y ya, obviamente, que trajeran cosas a otros países que eso no lo sé tanto. Pero desde luego el Palacio Cristal representa eso, ¿no? O sea, la idea detrás... La idea detrás del Palacio Cristal son las exposiciones universales. Si están o no están en el juego... No lo sé, ¿sabes? Pero molaría mucho que estuvieran. Sería muy, muy divertido. Y es un elemento de flavor, ¿no? Muchas veces que he hablado de que introdujeran el deporte. De que hay ciertos elementos de carácter internacional que podrían molar. No es solo el deporte, pero también cosas como las expediciones, que vamos a hablar de ellos también. El Palau. El Palau de Cristal. Bueno, y esta sería la primera pantalla de carga que han revelado. O sea, llevamos una, ¿vale? Vamos a intentar llevar la cuenta. Porque quiero recordar, Crusader Kings 3 salió con 5 pantallas de carga. Y con Northern Lords han añadido una más. Con Northern Lords han añadido una más. Esta es la segunda. Esta creo que no representa tanto. ¿Vale? Esta creo que no hay tanto de lo que hablar. No sé cómo la podríamos nombrar. ¿Vale? Paseo en las calles o algo así. No me parece tan llamativa a nivel artístico. Creo que es un poco el mismo estilo de arte, pero desde luego no tiene tantísimo... Ni de coña tiene tanto trabajo. Es muy bonita, obviamente. Y yo creo que esto representa sin más el elemento social, ¿no? Del juego. Creo que representa, pues eso, como en una calle está... Siendo atravesada por una, entiendo, burguesía o baja aristocracia que está paseando, simplemente. Y observamos como hay unos... Supongo que son mendigos, ¿no? Realmente. Clases sociales, efectivamente. Un contraste. Efectivamente. Y realmente no hay mucho más que decir, salvo que llama la atención, ¿no? Como esta gente se está moviendo como en la oscuridad, en la sombra. Y los que están iluminados precisamente es la gente que está, entiendo, mendigando. Podrían no ser pobres, ¿no? Pero da la sensación, ¿no? De que la niña, pues... Este hombre está así un poco desharapado. Le está cogiendo el sombrero y están aquí con unas palomas. Sí, Jan Fenix, lo hemos comentado. La niña es la pobre y él se gacha con el sombrero para que juegue. Es que no sabría decirte, tío. Él puede llevar la... O sea, no se les ve demasiado... O sea, no da la sensación de que sean... Rollo muy pobres, ¿no? En cualquier caso. Podrían no ser pobres y estar simplemente divirtiéndose. Pero bueno, yo lo digo un poco por el que van como desaliñados, ¿no? Él no va muy bien peinado, no parece que lleve la barba arreglada. Tiene la... La chaqueta la lleva rota, si os fijáis en él. En la costura del hombro. Y la niña va con una media subida y la otra bajada. Y están con unas palomas, ¿no? En plan, están con la... Con los... Literalmente con bichos, ¿no? Están conviviendo con bichos. Están en el suelo con ellos. Mientras que el resto está caminando. Están erguidos, ¿no? El tío parece estar de mala hostia. Yo creo que simplemente que le está dando el sol en la cara. Y le ha dejado el sombrero a la niña para... Para protegerse del sol. Esto también creo que es otra lectura. En plan, como él no se puede... O como ambos no se pueden proteger del dos. Del sol. Mientras que el resto va todo el mundo con sombrero, si os fijáis. Y ellos lo tienen que compartir. Creo que esto es otra lectura interesante. Ellos tienen que compartir el sombrero. Y no se pueden proteger de la luz. ¿Vale? Y les está castigando el sol. Mientras que el resto sí que pueden protegerse. Así que todo el mundo tiene sombrero en la imagen. Todo el mundo. Y eso. Probablemente ambos sean pobres, ¿no? En ese aspecto. Desde luego, no dan la sensación ninguno de que sean de ninguna clase alta. No sé. Es interesante. Y, bueno, respecto a la cesta, pues creo que tampoco hay mucho que comentar. No sé qué puede llevar. ¿Cómo se nota que hayas hecho más documentarios de texto en tu vida? What? Bueno. Creo que no hay mucho más que ver de esta imagen, ¿no? No sé qué más se podría leer. La niña. Esta niña parece que está un poco más... Es un poco más regordeta. Si os fijáis en sus brazos. Y en un poco la cara. Parece que está como quejándose. Y la madre como que está más de mala hostia. Y no sé. Bueno, sin más. Aquí ya un señor, un reloj. Sin más. Elementos de clase un poco más alta, ¿no? ¿Va? Esta es la tercera. Esta. Esta creo que es la rendición de Austria-Hungría. Perdón. Del Imperio de Austria. Ante Prusia en la guerra de los siete días, creo que se llama. Creo que tiene como un... Creo que esto se puede como concretar un poco más. No, los siete días es otra, ¿no? Batalla de Sadova. Batalla de Sadova, librada en el marco de la guerra de las siete semanas. Vale, oía pájaros, o sea, oía campanas, pero no sabía dónde. Permitió un avance considerable en el proceso de la unificación alemana, consolidando la hegemonía prusiana dentro de los estados alemanes en detrimento del imperio austríaco. Tras las guerras napoleónicas, el Congreso de Viena de 1815 estableció el antiguo orden entre las potencias europeas, institucionalizando la confederación germánica, una alianza entre los estados alemanes y Austria. El origen de la guerra austro-prusiana está en las crecientes tensiones entre las dos grandes potencias alemanas en cuanto a la dominación de la confederación. Bueno, se me acaba de ocurrir otra cosa con la imagen anterior, perdón, es que tengo que mencionarlo, tío. Esa imagen acaba de caer en una cosa más, tío. Perdón, es que me ha venido a la cabeza. En plan, hay sol, claramente, y esta gente tiene que compartir el sombrero y todos estos que no nos está dando el sol van con sombrero. Cuando no lo necesitan y podrían ceder un sombrero a los pobres, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, quería mencionarlo. Sin más. Vale, pues eso, una imagen que representa una rendición de los austriacos ante la confederación prusa, que se ve claramente mucho más tocha, mientras que a los austriacos se les ve apaleados y derrotados. Buenas, Midi in Italy. Se les ve apaleados y derrotados. Y, por supuesto, los prusianos, pues, en una porte más regia, subidos a un caballo, son los vencedores de la batalla. Imagino que es la batalla que habéis mencionado, la batalla de Sadowa. Como digo, la batalla de Sadowa y poco más, una rendición. Un elemento también, un evento muy característico de la época de Victoria 3. También estas guerras entre las potencias europeas. Y, por supuesto, el ascenso imparable de Prusia dentro de la hegemonía continental. Imponiéndose claramente a Francia y a Austria en distintas guerras. Y, por supuesto, imponiéndose también diplomáticamente al Reino Unido. En cuanto a la unificación de los distintos condados y principados alemanes que había. Porque, como ya sabéis, algunos estaban protegidos por la diplomacia. Si os acordáis, al comienzo de victoriados, que es un poco complicado unificar Prusia de primeras. O fundar lo que es la Confederación Alemana del Norte. Y, sí, esa sensación de superioridad que se ve en cuanto a que ellos están a caballo mientras que los dos son los derrotados. Encima uno está un poco calvo. O sea, que peor no puede estar. Muy chula esta imagen. Esta va más en... Me resulta más parecida a la primera que hemos visto de las del Reino Unido. Y la forma de la imagen hace que veas el ejército. Cierto. Cierto, cierto. Hace que se aprecie el ejército Pruso, ¿no? Así a lo largo. Muy chula la imagen. Me recuerda... O sea, me recuerda más artísticamente a la primera. Aunque no deja de ser otro elemento de... De lo que vamos a ver en Victoria 3, ¿no? Que, en cierta medida, ya nos han insistido, como digo, en que la guerra no va a ser tan importante como en otros juegos de Paradox. De ahí que el elemento social, como hemos visto en la imagen de antes, también tenga su protagonismo. Pero bueno, ahí está. Bastante chula la imagen. Esta es la tercera pantalla de carga. Vamos con la cuarta. Esta es una expedición, ¿vale? Había gente que me había comentado un poco también qué expedición era. Parece que es una expedición de los... Parece que es una expedición de los daneses al polo norte, ¿vale? Cambiemos la... ¿Crees que en algún momento de la partida cambian las expediciones... Perdón, cambian las unidades del tipo EU al tipo Hoi? No tengo ni idea de cómo va a ser, pero eso tendría bastante sentido Richie Travel. En el sentido de que en Victoria se pasa de tener muy pocas tropas, a tener muchas. Se pasa de EU4 a Hoi4. Entonces, habrá que ver. ¿Es la del polo norte? ¿A Mutsen en los polos? A ver. ¿A Mutsen, polo norte? Radad Mutsen fue un explorador noruego de las regiones polares. Dirigió la expedición a la Antártida, que por primera vez alcanzó el polo sur. También fue el primero en surcar el paso del noroeste. Cuní el Atlántico con el Pacífico y formó parte de la primera expedición aérea que sobrevoló el polo norte. Vale, y aquí estamos viendo una expedición aérea. No estamos viendo realmente una expedición aérea, ¿no? Ojalá podamos hacer expediciones y conquistar los polos o África. Yo esto lo daría por descontado. Aquí, en mi opinión, es un poco como las... En mi opinión, es un poco como las exposiciones universales. Yo creo que va a haber expediciones para conseguir prestigio. No estoy muy seguro, pero tendría sentido, ¿no? Que podamos competir por descubrir los polos o por explorarlos, ¿no? ¿A Mutsen fue un globo? Entonces sería la del norte. No, porque aquí dicen que la expedición aérea que sobrevoló el polo norte. Viaje aéreo al polo norte. Realizar una nueva expedición aérea al polo norte al bordo del dirigible... El dirigible Norgue. El dirigible Norgue. ¿Podría ser este el dirigible Norgue? Es que no me da la sensación, ¿eh? O sea, es más un globo aéreo, ¿no? Habrá conferencia de Berlín. A nivel diplomático también debería haber cosas de este estilo. O sea, claramente sería una expedición de este hombre. Probablemente, pero no sé cuál. Esa anterior era a Mutsen. Algún evento. Esa es la segunda vez que fue. Fueron con dos aviones. No implica que aquí tuvieran un globo aéreo, ¿eh? A ver, vamos a buscar expedición con globo aéreo. Expedición con globo al polo norte. La expedición ártica de S.A. André fue un intento fallido de alcanzar el polo norte. El polo norte en globo. Tras caer el globo sobre la banquisa y después de caminar durante tres meses sobre el hielo, los tres participantes fallecieron. Los cuerpos fueron encontrados en 1930 en la isla de Quitoya. Me dice... Chencho ha pasado esta justamente. Puede ser esta, pero son tres personas, tío. Son tres personas, tío. Y aquí hay más. En esta imagen hay más personas. No lo sé, ¿eh? No lo sé, chicos. A ver, claramente es una expedición a un polo. Sea en el caso que sea, ¿vale? Vemos claramente que hay un barco. Vemos que hay un globo. Igual, simplemente los tres que se suben al globo son los que luego parten en la expedición y es la expedición de André. O simplemente no es un evento histórico, ¿vale? Vale, mira, lo que dice Chop justamente. Quizá no está representando un evento histórico. Quizá simplemente está tratando de representar las expediciones en el juego. Y cómo, pues, podrían ser en globo aéreo, podrían ser en barco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claramente es algo que estamos aprendiendo de esta sesión. Es que solo vamos a poder explorar bien los polos si vamos en aviones, ¿no? En avionetas. La serie que está en Amazon de Terror. No la conozco. A ver. Amazon de Terror. ¿Qué es esto? De Terror. Una serie de televisión estadounidense de terror antológica que se estrena en AMC. La primera temporada se basa en la novela bestseller del mismo nombre, basada a su vez en la denominada expedición perdida de Franklin. La expedición de Franklin fue un viaje fallido de exploración británica en el Ártico dirigido por el capitán Sir John Franklin que partió de Inglaterra en el 45. Pero no especifican cómo fueron, ¿no? Pero bueno, puede ser interesante ver esa serie por enterarse un poco. Es una expedición y tiene buen reparto. Va al paso del noroeste. Este paso, ¿no? Un poco. Claro, que de Inlandia van desde Canadá, ¿no? Qué grande es Canadá, eh, chicos, en realidad. Bueno, Canadá... Flipas, tío. Bueno, en cualquier caso, chicos, yo creo que esto representa eso, una expedición. Sea el polo norte, sea el polo sur, o quizá una preparación de expedición. Puede ser alguna de las que hemos nombrado, puede ser otra. Pero en cualquier caso, la idea es eso, expediciones al polo norte. Distintos elementos también de la época. Fijaros aquí, obviamente, en el globo aerostático. Pero también en la cámara de fotos, que podemos ver por aquí, esta cámara de fotos. ¿Y qué más podría deciros? Aquí estos hombres no sé qué están haciendo. Igual se están fumando un petardo, no lo sé. No sé si hay presencia femenina aquí en el fondo. Parecen que son rostros femeninos. Y esta chica creo que es morena, de hecho. Sí. Sí, sí, sí. Hay una persona de raza negra. También interesante eso, porque ya sabéis que... Bueno, igual que esto pasó históricamente, no lo sé. Pero ya sabéis que van a representarte en elementos de historia alternativa. Los que puedes llevar tus países por puntos en los que haya igualdad. O no haya habido abolir la esclavitud y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me gustan mucho esos detalles. Mulan mucho. Y, por supuesto, los perritos aquí, tío. Súper majos. Súper simpáticos los perritos. No sé si es un husky o qué raza son, ¿no? Pero los perros estos que tiran de los carros. Muy chulo también. Y mola, tío. Mola bastante. Mola, mola. Vale. Vale, esta es la cuarta que hemos visto, ¿no? Si no me equivoco. Vale. La siguiente. Son sufragistas en Washington, ¿no? Si no me equivoco. A ver. Bueno, a ver. Obviamente, esto representa distintos elementos también del Victoria. En el sentido de mujeres luchando por el derecho al voto. Temas como la policía haciendo de fuerza de contrainsurgencia, ¿no? Fuerza de control de un modo civil más ampliado que en épocas previas. Esto claramente es el Capitolio, como está mencionándose mi pro. Bueno, pues distintas pancartas. La idea un poco de la protesta, de la lucha por los derechos en esta donación. Vemos a esta señora también con gafas. Bueno, las gafas realmente creo que son un poco... No sé cuándo aparecen las gafas o cuándo se empiezan a llevar gafas. Pero claramente aquí, pues, hay gafas. Y esto demuestra también que... Y por cómo van vestidas las mujeres. Yo creo que representa también cierta capacidad económica. O cierta... O la pertenencia a cierta clase elevada. Creo que eso es interesante también, ¿no? Como dentro de Estados Unidos, pues muchas mujeres han conseguido esa capacidad económica mayor. Y molan un montón los sombreros, tío. Me parecen súper, súper característicos. Bueno, es VT Rocker. No son campesinos, claramente. Que veo yo que usaba gafas en el siglo XVI. Va, pues mira. Pues ahí están las gafas, ¿vale? O sea, vale, sin más. Digo, no sé hasta qué punto este tipo de gafas puede ser así más moderno. Más de avance científico en este aspecto. Pero bueno, interesante. ¿Qué más os puedo decir? Es decir, vemos también aquí un hombre contemplándolas, ¿no? Creo que esto es interesante, ¿no? Como las únicas figuras que están presentes, como observando la manifestación, son hombres. Como observamos aquí. Aquí por el fondo. Y aquí no. Claramente hay un hombre observando la manifestación con una niña, ¿no? De la mano. Y no sé si hay algo más que mencionar, la verdad. No sé si veis algo más que merezca la pena destacar. Si a alguien se le ocurre algo más. Bueno, claramente están discutiendo con un policía. No he mencionado esto, pero... O sea, puede ser interesante también, supongo. Están discutiendo con la policía, ¿no? Que están agarrándoles y tal. Y poco más. No sabría deciros qué sitio es este de Estados Unidos, salvo que es el Capitolio. Digo, igual alguien se identifica dónde estamos por el hecho de que haya una arboleda central cercana. Mapa de cuándo empezarán a votar las mujeres en Europa. Vale, vamos a verlo. Creo que es interesante por aportar un poco de contexto en Europa. Islandia, vemos que en 1915, probablemente el sitio más temprano. Bueno, Dinamarca, ¿no? Realmente Islandia y Dinamarca son el mismo país, creo, en esta época. Noruega, 1913. Finlandia, 1906. Wow. España, 1924 y 1931 luego. Con la primera... No, no, es con la República, claramente. Portugal igual, 1931 y luego ya, supongo, después de Salazar, de la dictadura. Ya, Viti, pero no necesariamente están representando a los Estados Unidos históricos, ¿vale? Pueden estar representando a los Estados Unidos que tú hayas podido llevar por cierto camino. Vale, curiosamente, todo el centro oriental de Europa es 1918 en adelante, la Unión Soviética también, los países Estonia, Lituania, Letonia... Mira, Suiza, 1971-1990, tío. Wow. Albania, 1920, cierto, tío. Y aquí no se ve, pero Chipre, 1960, también bastante tarde, la verdad. Curioso, ¿eh? Realmente... A ver, seamos sinceros, chicos. Este mapa no es muy honesto, ¿vale? Porque aquí en España, por ejemplo, pues la gente... O sea, vale, la gente votó durante el franquismo en alguna ocasión, ok, pero realmente hasta 1978 no hay voto permanente, ¿sabéis? Ni de las mujeres ni de nadie. Tampoco sé muy bien que se debía votar en estos países. Si os soy sincero, en todos estos países tampoco sé muy bien que se debía votar. Salvo los países que acaban siendo democracias liberales tras la Segunda Guerra Mundial. Creo que este mapa es un poco... Un poco con pinzas, ¿eh? Pero bueno. A ver, a nivel de, pues, votaron... En este año las mujeres votaron, pues, pues vale, bien, ok. Ok, tiene razón el mapa, pero... Creo que es un mapa un poco... ¿Cómo decirlo, tío? O sea, es un poco engañoso, ¿no? Realmente creo que los únicos países que podrían acabar con esto... O sea, yo España y Portugal ni los pondría, por ejemplo. O países como Polonia... ¿Cómo se llama? Ucrania y países así. Etcétera, ¿no? Pero bueno. No sé, es mi opinión un poco. Vale, pues esta era la cuarta o la quinta pantalla de carga. I don't know. Y esta es la última que nos han presentado. Vale, lo que se habla aquí... Es que esto es la Comuna de París. Vale, 1871. ¿Qué es la Comuna de París? Porque muchos igual no lo sabéis. El niño con el cuchillo. Los miserables. Los miserables es más tarde, creo. No, perdón. Los miserables es mucho más. Es mucho antes. La Comuna de París es 1871. Los miserables son 1832, creo. Podría ser Los miserables y no ser la Comuna. Pero yo seguramente sea la Comuna, ¿no? Es que me parece un caso lo suficientemente destacado. Bueno, para los que no sepáis, ¿qué es la Comuna, chicos? Durante la guerra con Prusia, la guerra franco-prusia de 1870, tras la cual, como muchos sabéis, Prusia se alza victoriosa y proclaman la fundación o refundación de Alemania. Tras esto, proclaman el Reich, ¿no? Se produce un vacío de poder tras esta victoria de los alemanes. Se produce un vacío de poder en París. Y la gente aprovecha para tomar las calles, ¿vale? Es uno de los casos en los que se defiende la existencia o la presencia o que se haya llevado a cabo el anarquismo durante un breve espacio de tiempo. Aquí cada uno defenderá lo que sea, ¿no? Pero es uno de esos casos que se suele defender, con un poco ciertas franjas de España dentro de lo que es la guerra civil española. Algunos lugares de Aragón, algunos lugares de Cataluña se defiende también que estuvo presente el anarquismo, como uno de esos casos en los que el anarquismo se ha llevado a la práctica. Y, bueno, en realidad, pues es una época, en realidad, quiero decir, una época de gran inestabilidad en Francia, como podemos ver, sobre todo en París. Y la gente toma las calles, se introduce una especie de sistema de... Pues eso, se introduce un sistema en el que realmente no hay un poder, está en manos del pueblo, ¿no? Y es como una serie de avances en pos de la República y que, como decimos, también no durarán durante demasiado tiempo. Vamos a leerlo un poco. Gobernó durante 60 días promulgando una serie de decretos revolucionarios, como la autogestión de fábricas abandonadas por sus dueños, la creación de guarderías para los hijos de las obreras, la laicidad del Estado, la obligación de las iglesias de acoger asambleas de vecinos y de sumarse a labores sociales, la remisión de los alquileres impagados y la abolición de los intereses de las deudas. Muchas de estas medidas respondían a la necesidad de paliar la pobreza generalizada que había causado la guerra. Sometida casi de inmediato al asedio del gobierno provisional, la comuna fue reprimida con extrema dureza. No, la Revolución Francesa, chicos, es anterior al periodo que cubre Victoria 3. Es bastante anterior. Dos meses ya duró antes más que otras independencias, vale, vale, ya veo. Y bueno, como digo, el gobierno realista, o sea, las fuerzas realistas acabarían retomando el poder. No sé si después de esto vuelve la monarquía al poder y después se acabaría convirtiendo en el tercer imperio francés. ¿Segundo imperio francés? Es que creo que es el tercer imperio, ¿no? No, luego es la tercera república. No recuerdo exactamente, tío, pero luego es Napoleón III, ¿no? No, 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 me estoy equivocando, tío. Napoleón III acaba con esto, acaba con la guerra franco-prusiana. Claro, ahí acaba el segundo imperio, eso es, eso es, vale, vale. Es el final de Napoleón III, ahí está. Aquí acaba el segundo imperio francés. Y luego ya es la tercera república, ¿no? Ahí está, luego ya es la tercera república. Vale, vale, vale. Me estaba confundiendo un poco. Pues eso, un evento yo creo súper característico. O sea, no sé realmente si esto es la comuna. Hay mogollón de revoluciones en París, tío, a lo largo del siglo XIX. Hay un montón. Podría ser la referente a la época de los miserables también. Quiero decir que no necesariamente es la comuna. Yo diría por importancia histórica a la comuna, ¿vale? Pero no lo tengo claro, ¿ok? Vemos a mujeres y jóvenes luchando. También de distintas razas. Vemos alto sniper en la ventana. Vemos alto sniper en la ventana. Vemos barricadas, ¿no? Súper características también. De memoria creo que fue el final de Napoleón III. ¿Me va a tener que pillar el Victoria? Claro, sirve para representar las revoluciones. No tiene que ver con una en específico. Estoy contigo, estoy contigo. A ver, claramente es una revolución en Francia, ¿no? Porque vemos Mesón, no sé qué. En plan, casa... Casa Guiscardo o lo que ponga aquí. O sea, claramente es en Francia. Pero quiero decir, puede ser la comuna, puede ser la de 1830, puede ser cualquier revolución, ¿vale? Están representando la idea de una revolución en la que el pueblo toma las calles, forman barricadas, se hacen un poco con el poder efectivo. Sí, pero bueno, es lo que estamos hablando con las expediciones, con la exposición universal. Que realmente creo que la idea es un poco representar esos elementos de la época, ¿no? Y que de hecho estos elementos creo que mola verlos en pantallas de carga porque es algo como exclusivo del Victoria, ¿vale? O sea, no vamos a ver esto en EU4, no vamos a ver esto en HOI4, no vamos a ver esto en Stellaris, ¿me explico? Bueno, en Stellaris sí, ¿no? En Stellaris podríamos verlo. Pero locales del planeta Alpha 31A se rebelan contra el gobierno, por ejemplo, ¿no? Y poco más que comentar, ¿no? Obviamente la pobreza en las calles, ¿no? Que nadie parece ir muy elegantemente vestido. La presencia de las bayonetas, distintas armas de fuego. Vemos aquí a un niño siendo contenido por una mujer con un cuchillo, ¿no? Está cabreado el niño ahí, está con ganas de ir a matar a alguien. Y bueno, lo que digo, que llevamos bastantes pantallas de carga, ¿vale? Y me sorprende, ¿no? Porque como digo, los juegos de Paradox se han tendido a salir con pocas pantallas de carga. Crusader Kings 3 salió con 5 y ahora tiene 6 con el DLC. Voy a comprobarlo. Uf, tengo que abrir Steam. Ah, no, lo tengo aquí. Lo tengo aquí.